¡Ajajaj! Y doy mucho dando patas, dejesen venir sin barro, pues nomás Y un 19 de mayo, presento tengo yo, el rocío de los podres En San Fernando Corrión Los caballos que corrieron, no eran grandes ni eran chicos, el rocío de los pobres Y el alazán de los ricos Gritan los de Mocorito, contale gas de dinero, aquí sobran diez mil pesos Pal, alazán por ligero, contestan los de Vanopold Basta de tanta laraca, se nos acabó el dinero Nos quedan güeyes y vagas ¡Ay les hablan! ¡Ajajaj! Como a las once cuarenta Se arrancan del partidero, como a las doscientas varas Se quedó atrás el ligero, grita la Yola Guzmán Con su mesa por un lado, a mi lo que más me puede Veinte reales que he apostado Me llevaron la ganancia con que no me quiten la vergancia Al que corrió al alazán Le decían el diablo verde Vayanme formando el cuadro Si esta carrera se pierde El corredor del rocío Hombre de mucho valor Si esta carrera la pierdo No vuelvo a ser corredor Ya se llevan al rocío Se lo llevan pa' la sierra Anda vete, desgraciado Vete a robar a tu tierra ¡Ajula! 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 ¡Ajula!